Uno, martes de carnaval y a ti te queda genial el disfraz y aquí algo va a pasar si no dejas de mirarme así definitivamente no yo no soy de piedra y tú definitivamente tú tú estás muy buena y creo que guardas algo para mí creo que hay algo que me vas a enseñar y yo quiero aprender de ti quiero aprender de ti, me esforzaré Dos, San Isidro patrón y a ti te queda genial el montón y aquí algo va a pasar si no dejas de mirarme así definitivamente no yo no soy de piedra y tú definitivamente tú tú estás muy buena y creo que guardas algo para mí creo que hay algo que me vas a enseñar y yo quiero aprender de ti, quiero aprender de ti, me esforzaré sí, sí, quiero aprender de ti, quiero aprender de ti, me esforzaré tres, tres días del orgullo, ven y a ti te queda genial el látex y aquí algo va a pasar si no dejas de mirarme y creo que guardas algo para mí creo que hay algo que me vas a enseñar y yo quiero aprender de ti, quiero aprender de ti, me esforzaré sí, quiero aprender de ti, quiero aprender de ti, me esforzaré sí, 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 quiero aprender de ti, me esforzaré